Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí una vez más, Sin Hero se vuelve en esta ocasión en el Valle de la Muerte Creo que, no, Valle de la Guerra, no sé por qué siempre lo llamo Valle de la Muerte, la verdad es que mola más ese nombre, pero bueno Estamos con suscriptores, Kenoxman, Ink, Franco y Zork Justo además había más gente para invitar, pero solo se ponen un máximo 5 personas Así que toca fastidiarse, no sé si lo notaréis, pero estoy bastante choco de la garganta, ya sabéis que llevo unos días un poco mal Así que por eso casi prefiero esta vez grabar también para variar un poco el contenido, pues grabar un Valle de la Guerra Y también para no cascar tampoco mucho la garganta porque estas partidas duran un poco menos y tal Además pues así también juego con subs, que va tocando La verdad es que me duele muchísimo la garganta y tengo todo esto inflamado Debo tener ahí un brote de anginas brutal, pero en mi vida me habría dolido tanto la garganta, madre mía Ni que hubiese cogido un elefante y me hubiese violado Vale Acabo de cascar el relámpago La costumbre de empezar siempre en 5 vs 5 normal Y de usar siempre el teleport Pero bueno, no pasa nada Ahí hemos quedado como un puto pro Soy faker, aunque no lo sepáis Es lo que estoy usando de una máscara, tipo misión imposible Ya tú sabes Vale, ¿tú de qué vas? Chaval, mira, tú estás muerto Lo listo es que, madre mía Eso te pasa por lumbreras Ah, y a mí también me pasa por lumbreras Ahora que lo pienso, no tenemos tanque Es el malo de este modo de juego, que a veces, claro No le toca tanque a nadie y es como, ñe Bueno, sí, tenemos a Cacinator, qué cojones Sí que tenemos tanque entonces Yo en este modo de juego realmente prefiero jugar magos Me parecen bastante más útiles Porque un tanque, al estar siempre todos tan pegados Pues, no sé Parece un poco inútil Tener un tanque porque se lo van a follar de dos guantazos Pero bueno Como podéis ver, esta vez estoy jugando mágica sin la skin Para variar un poco, ya que siempre la juego con la skin Pues, si la última vez os la traje hace además no mucho con la maldita skin Dios, como me duele la garganta No sabéis el dolor que estoy pasando ahora mismo Me cago en ir Parece que un elefante me haya violado la boca En serio, eh Me duele mucho Me duele mucho Ay, 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 ay Me han fastidiado la sanación No sé cómo Me debo de haber comido alguna habilidad sin querer Y, buah, hoy he visto un juego De Supercell El Brawl Stars Para nada me esperaba eso Cuando dijeron que iba a ser en plan Overwatch El señorito Wizak Me esperaba un shooter en primera persona Pero no Es algo original lo que propone Supercell Yo ya os aviso que ese juego lo voy a subir al canal Y me voy a viciar como un cerdo O sea, cuando salga Para Apple primero Me cago en Apple Siempre se tienen que pillar los malditos Ahí, tienen que ser los primeros En recibir los juegos O sea, desgraciaos Desgraciaos ¿Sabes cuándo llegará para Android? Puta vida O sea Cuando veo un juego que me gusta Me jode mucho Tener que esperar A lo mejor un mes Hasta poder jugarlo O cosas así Así que a ver si consigo hacerme con un emulador Para PC Aunque tengo entendido Que los emuladores que hay De iOS Para el ordenador Son una mierda Son un mojón Una aberración O como prefierais llamarlo Porque, a ver Tengo uno instalado Pero No sé Funciona un poco raro La verdad No sé qué tal irá Espero que vaya bien Porque me gustaría jugarlo cuanto antes Para empezar a aprenderme Más o menos Los controles Cómo funciona El reglamento Y esas cosas Básicamente para que cuando no salga Para que cuando salga en Android Pues no hace mucho el mongolo Ay Dios la ganta Bueno y ese juego Es que me voy a viciar a él No acuerdo cuando salió Clash Royale Lo mucho que me vicié Hasta que me Tocó un poco los huevos La gente Pay to Win Los gemeros Y dije No vuelvo a jugar Es que odio a los gemeros Yo en Clash Royale Es algo que Que detestaba Los gemeros Venía un tío que se había gastado mil pavos En el juego Te partía el culo Si o si Porque tenía una cantidad de Unas cartas Súper avanzadas Y te violaba el culo En dos segundos A ver Estoy un poco fucker Porque no tengo aquí Nada de vida Ni de ganada A ver qué hago Necesito la sanación Pero todavía falta Medio minuto casi Cago en Dios Cago en Ross No tengo manada No tengo manada No sé qué build debo de llevar ¿Qué build llevo? Joder Es que no puedo mirar En la tienda ahora mismo Como no se puede comprar Es que a lo mejor Soy un lumbrera Si le he puesto Creo que no No, pero No vale Es que Ya pensaba yo A lo mejor soy un lumbrera Si le he puesto La troll build Que le hice Quien sabe Me cago en tu estampa Pim Cojones Me estoy dando cuenta Que todo lo que me estoy Llevando son asistencias Asistencia man Vuelvo Me cago en la noche Dios mío Asistencia man Is here Again A ver si me dais un poquito No se me ha manado O algo De gracia No consigo Ni queriendo Una maldita kill Son todas asistencias ¿Qué pasa aquí? Oh, bien Una maldita asistencia Ya era hora Cómete esta Con patatas Ay Ah, sí Eh No hay nada Vale Ahora debería de poder matar Bastante mejor que antes O eso espero Voy a beber un poco de agua Porque me va a hacer falta Dios En estos casos Me gustaría ser como Rayman No tener cuello ¿Sabéis? Así me ahorro El dolor de cabeza O sea De garganta Ya no sé ni lo que digo No me he cargado a nadie Muere perra Ah, no Que me lo ha mangado Señorito Ink Muere monete Bueno, ya, tío En serio Qué mala pata Te quiero matar Toda la noche Vale Vamos a seguir matando Por aquí Dame ahí Asistencias Cabrones Ah, no te comiste el stun Vale, no pasa nada Por poco me cargo a mágica Por poco me cargo a mágica Morí una vez Ahora venimos y me llevo No creo que me lleve el MVP Matando a dos Matando a tan pocos Asistencias 4-2-17 Bueno, hemos muerto poco La verdad Lo cual no está mal Pero es que Muchas asistencias Casi no se puede conseguir el MVP Con tantas asistencias No se puede Pero bueno Madre mía Bastantes electros Veo en el otro equipo Not bad 14.000 de oro Hemos sido los segundos Que más oro hemos ganado Bueno, no está mal No está mal No está mal Sí que es cierto Que en este modo de juego Sufre un poco mágica Porque se queda sin maná Rapidísimo Pero bueno En fin Encima hace un calor Que estoy impresionado O sea, aquí en Lugo En Galicia Vale Los que no conozcáis Galicia Yo solo les diré Que está en el norte de España En el noroeste Y que siempre llueve Vale Lo que sea en el norte de Galicia Coluña y Lugo Siempre está lloviendo Pues Hoy os podéis creer Que estamos a 30 y pico grados Y me estoy asando O sea Madre mía Que a ver Prefiero calor que frío Pero A veces el calor bochornoso No hay quien lo aguante Pero bueno En fin Entonces entre calor El dolor de garganta Que me está causando También dolor de cabeza Y un poquito de dolor De muela No sé por qué Pero Estoy hecho mierda Hoy gente A lo mejor Mañana no sabéis nada de mí Estoy desaparecido No lo sé Pero bueno Espero que no vaya más El dolor de garganta Porque Si va más Igual mañana No hay vídeo Igual eh Si puedo Si puedo lo traigo Pero Me está doliendo mucho La garganta De verdad Y mira que yo no sé Quejarme de dolor Pero bueno En fin En cualquier caso Esto es todo por hoy Chicos Espero que os haya gustado Una partida normal Así en el valle De la guerra Con suscriptores Ya sabéis Siempre que juego Partidas normales Invito a gente Nunca hago premada En ranked Ya estoy cansado de decirlo Pero nunca hago premada En ranked Ya lo sabéis En ranked Me gusta jugar solo Además de que Al hacer premada Siempre me quitan más puntos Por perder Y me dan Muy pocos puntos Por ganar Entonces Prefiero jugar solo Es Es así Pero bueno Siempre cuando juegue normales Pues Os invitaré A todo A todo el que vea conectado Pues le daré a invitar A invitar A invitar Y hasta que se llenen Todos los espacios Así mismo También próximamente Espero pasarme por Norteamérica Por Sudamérica Me gustaría Pero es que el problema Del lag Me tiene un poco para atrás Intentaré probar un día A ver A meterme ahí A ver que tal me vais Y veo que se me hace Complicado jugar Pues entonces Sintiéndolo mucho No creo que me vuelva a pasar Por Sudamérica Por el tema del lag Ya sabéis Yo cuando juego Me gusta jugar bien 120 ms Lo puedo Los puedo tolerar Pero 230 250 Que es con lo que suelo Tener Más o menos Ahí en Sudamérica Ahí ya Así que no Pero bueno Ya probaré a ver Que tal va por ahí La conexión Y nada más gente Ya sabéis Podéis apoyar el vídeo Dándole me gusta Compartiendo Con vuestros amigos Suscribidnos Si no lo estáis Comentar aquí abajo Lo que queráis Por ejemplo A mí me gustan Las empanadas Están muy buenas Están muy buenas Y nada más Esto es todo por hoy Gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Que por cierto Se aproxima Una gran competición De Heroes Se vuelve Mobile No sé más Pero solo sé eso La cosa promete Y nada más So